Si pasa por Lago Pueblo, preste atención a esta nota con el señor Diego Mallorca, un ex estudiante de agronomía que en el 2001 decidió radicarse en el sur. En realidad en primer momento fuimos a hacer lo que hacía acá, que era sistemas de riego por aspersión. Después comenzamos con un pequeño complejo de cabañas y en el 2016 empecé como hobby con la cerveza. Y hoy ya es parte de mi trabajo diario. ¿Las cabañas dónde? Cabañas en Lago Pueblo, en Cerro Radal. Ahí tenemos un pequeño complejo con pileta climatizada y demás para que la gente cuando venga pueda pasar una buena estadía. Aquellos que quieren ir a las cabañas, ¿cómo hacen para contactarse? ¿Cómo hacen para verlas? Me supongo que debes tener una página web. Sí, sí, tenemos una página web que es cabañas-mediodelcerro.com.ar y bueno, a través de la página nos pueden contactar y ahí saber cuáles son las tarifas y demás. La hiciste a tu gusto, pero recién escuchaba que comentaba 11 variedades distintas de cerveza. 11 estilos diferentes. Empezamos con 7 y el año pasado aumentamos a 11, agregamos 4 estilos, 2 estilos particulares porque estamos usando cebada que está malteada y sembrada en la comarca. En la comarca hay una fábrica de whisky artesanal muy importante y ellos son los que nos proveen de esa cebada malteada para poder hacer nosotros, en este caso, una cerveza ahumada con turba que es muy característica de la cebada que se utiliza para hacer el whisky. Nosotros la utilizamos para hacer una cerveza. ¿Cuál es la cerveza que tiene mayor éxito? Y nosotros como característica, la rubia con frambuesa es la que la gente más busca porque, bueno, es un fruto de la zona y en particular creemos que nos sale muy bien. ¿Dónde comercializan esta cerveza? Bueno, no voy a tener que ir al Agopuelo a tomar una cerveza. Puedo ir, pero si estoy en otro lado... Mirá, por el momento estamos llegando, obviamente, a Chubuto, a la costa chubutense, Neuquén, Río Negro y estamos viendo, ya estamos en tratativas para poderla traer a Buenos Aires y nos ha contactado gente de Córdoba, Santa Fe y del norte argentino también. O sea, pero todavía deben quedar lugares para aquellos que quieran distribuir estos productos. Sí, obviamente. Por eso venimos a este tipo de ferias también, para poder hacer algunos contactos que de la otra forma, desde allá, es difícil llegar. ¿Cómo hacen para ver las variedades de cerveza? ¿Debes tener otra página web? Sí, obviamente. Tenemos nuestra página que es cervezaradal.com.ar donde también tenemos una tienda virtual, así que la gente puede, a través de la página, hacer la compra también de nuestra cerveza. Acá vemos distintas medidas en la cerveza, distintos envases. ¿Algunas que vienen con fundas? ¿Será para que no tengan frío? Sí, las fundas son para los growlers, algo muy ya desarrollado acá en la zona, que son las cervezas artesanales. Uno va con su propio growler y llena el estilo que quiere. Y bueno, nosotros le hicimos un ponchito para que mantengan el frío hasta llegar a las casas o a donde tengan que ir.